En Play Films somos un equipo creativo y multidisciplinar de expertos en crear piezas audiovisuales de calidad. Ayudamos a nuestros clientes generando elementos de comunicación efectiva mediante la producción de excelentes productos audiovisuales. Hacemos fotografía de modelaje, de productos, espacios arquitectónicos, creación de banco de imágenes, podcast, transmisión en vivo y en directo. Videos corporativos, publicitarios, tutoriales, piezas para redes sociales y contenido especializado como imágenes en 360 grados. En fin, cualquier servicio que tenga como base el video y la fotografía. Nos encanta escuchar a nuestros clientes. Nos adaptamos a las necesidades de cada uno, porque cada compañía es única. De esa manera, podemos proponer soluciones creativas para cada cliente y así logramos su plena satisfacción. Nuestro talento ha sido convocado para aportarle el crecimiento de grandes empresas de nuestra región y a la televisión nacional como Señal Colombia, Canal TRO e importantes eventos culturales como Abra Palabra, Festiver, Salas Abiertas, Visitarte y el Festival Internacional de Piano de la UIS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!